bendiciones a todos una vez más con otro tutorial en esta ocasión quiero compartirles el tutorial de la canción bienvenido santo espíritu otra sugerencia que ustedes me han estado haciendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartirles los acordes básicos para que ustedes se la puedan aprender bueno me mandaron este vídeo que es con vicky gonzález y es de aquí donde saqué los acordes de esta canción les voy a compartir también el sonido que voy a estar usando que ustedes siempre me preguntan qué sonido utilice en esta canción pues ustedes pueden ver la librería robert zaffer 2 y los sonidos que tengo activados acá bueno comenzamos con el tutorial voy a poner la pista para que la vayamos le escuchemos de cuál es la canción en la que estoy hablando ahora comenzamos no hay nada mejor de tu presencia señor quien podrá comparar tu gracia y amor que libera mi ser sin vergonza estoy Tu presencia, Dios Dile, tú eres bienvenido Bienvenido, Santo Espíritu Y cúndanos con tu presencia Tu fuego es lo que anhelo en mis Saludado por tu gloria Tu presencia donde querés Bueno, dejémoslo hasta ahí Vamos a comenzar haciendo los acordes Fíjense que vamos a hacer este re sus dos Que es el primer acorde Y luego hacemos esta figura Comenzamos y hacemos ahora esta figura Para irnos a Sol mayor siete Ahora hacemos La nota de re Y hacemos este sol menor seis nueve Luego Este sol menor seis Y regresamos a este re sus dos Que vamos a hacer ahora Fíjense bien la figura que voy a hacer aquí Estas dos notas Bajo de mi Y do mayor adherido do Dos Luego hacemos El acorde de Fa sostenido Con el El acorde de re Con el bajo de fa sostenido Y agregamos este acorde La bemol siete Bemol cinco Para Hacer Este sol mayor siete Y agregamos esta nota Estas notas Que serían Mi bemol y mi Luego hacemos esta figura Fíjense bien Que sería Y rápidamente Hacemos El bajo de si Con el acorde de sol Re bemol bajo Y hacemos estas dos notas Y hacemos esto La nota de la Y caemos a fa sostenido Bajo Acorde de re Y ahora hacemos Sol mayor nueve Ahora vamos a hacer Mi menor nueve Sol mayor siete Con el bajo de re Y fíjense bien los acordes Que vamos a hacer ahora Re bemol siete Sus cuatro La nota de mi Y ahora agregamos este acorde Fa sostenido bajo Sol menor mayor siete Y hacemos ahora Esta figura Lo voy a hacer aquí Lo voy a hacer aquí Vean Y aquí en la mano derecha Hago esto Y rápidamente agrega Y rápidamente agrego este acorde Que sería un bajo de si bemol El re siete sostenido cinco Acorde La menor nueve Y fíjense bien Ahora hacemos Re siete sus cuatro Y volvemos a agregar La bemol siete Bemol cinco Para hacer sol mayor siete Y hacemos esta figura ahora Que sería Porque vamos ahora Al coro ya Y entonces El primer acorde del coro sería Re Bienvenidos santos Nos vamos a Sol mayor siete Ahora mi menor nueve Y volvemos a repetir Otra vez eso Tu fuego es Lo que anhelo En mi ser Nos vamos Otra vez A sol mayor siete Mi menor nueve Y llegamos A re mayor ahora Y fíjense bien Vamos a hacer Este pequeño puente Que viene Que hacemos Re mayor Y hacemos esta figura Re trece La nota de la Y agregamos otra vez El la bemol siete Bemol cinco Sol mayor siete Y Hacemos este mi Menor nueve Y volvemos otra vez A cantar Otra vez La estrofa Pero veamos Veamos esta parte Voy a poner esta parte Para que Lo vayamos comparando Comencemos con Ahora No hay nada mejor Que tu presencia Señor ¿Quién podrá comparar Tu gracia y amor Tu presencia Tu presencia Dios Dile tú eres bienvenido 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 Santo Espíritu Vamos al puente Vamos al puente Vamos al puente Vamos a la segunda parte de la estrofa, fíjese bien. ¿Se fijaron aquí? Lo único que hace en esta parte sería, no hay nada mejor que tu presencia, señor. Lo único que agrega ahora es el re trece sus y luego hacemos este la bemol siete bemol cinco y terminamos haciendo este sol mayor siete. Y podemos hacer alguna figura para comenzar otra vez la estrofa. Veamos esa parte. Veamos por acá, vamos a ver. Nada mejor que tu presencia, señor. Quien podrá comparar tu gracia y amor. Tu presencia, tu presencia. Queremos más de tu amor, señor. Se repite. Al probar y al ver, el más dulce amor, quien libera mi ser, sin vergüenza. Hoy venimos, santo es ti, señor. Queremos estar en tu presencia, oh Dios. Oye, tú eres bienvenido en mi corazón. Venido santo es ti, entonces fíjese bien. Ya lo vimos, pero después de repetir el coro, vamos a hacer otra vez el puente musical pequeño que hicimos, que serían re, este re trece, el a bemol siete bemol cinco. Luego el sol mayor siete. Y fíjense bien, cuando ya vamos a hacer este mi menor nueve, viene otra parte de la canción, que sería esta que dice... Quiero habitar en todo tiempo en tu presencia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Fíjense bien, el primer acorde ya aquí sería... Este sol mayor siete. Fa sostenido bajo, re mayor acorde. Mi menor nueve. Volvemos a repetir este fa sostenido bajo, re acorde. Y ahora, fíjense bien, vamos a hacer este sol mayor nueve así, y hacemos esto. Después de hacer esta nota de si, hacemos este fa sostenido menor once bemol cinco, y agregamos este acorde, que sería un si bemol sostenido nueve sostenido cinco. Y volvemos a llegar a mi menor nueve, bajo de re, de fa sostenido, perdón, con el acorde de re, y volvemos a agregar este acorde de la bemol siete bemol cinco, y continuamos otra vez ya haciendo los mismos acordes. Veamos esa parte. Sería... Veamos aquí. El puente. Comenzamos ahora. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Quiero vivir bajo la nube de tu gloria. Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Entonces eso lo repite. Entonces... Quiero habitar todo tiempo en tu presencia. Y luego ustedes pueden hacer... el sol sostenido perdón, este sol para pasar a la quiero ver como que lo hace aquí he escuchado que le hace fíjense bien entonces lo que hace aquí en esta parte solamente es veo que hace quiero habitar no tiempo en tu presencia se queda aquí en este sol mayor 7 para volver otra vez al coro bienvenido santo espíritu inúndanos con tu presencia tu fuego es lo que anhelo en mi se ha durado por tu gloria y podemos terminar haciendo el puente tu presencia Dios y terminamos en re que fue donde comenzamos bueno espero que este tutorial les sirva les ayude y como siempre les digo suscríbanse a mi canal denle like si el video les gustó y sobre todo comience comenten que estoy pendiente de cada uno de los comentarios que ustedes siempre están haciendo en cada uno de mis videos y compartan también estos videos bendiciones a todos han escuchado big 哈哈 you me sí me 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 Gracias por ver el video.